Estamos aquí en el antiguo colegio de San Ildefonso, donde se acaba de inaugurar esta exposición del maestro Sergio Hernández, un querido amigo además. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, estamos felices de poder recorrer contigo esta exposición con la obra más importante del maestro Sergio Hernández de las últimas dos décadas, una obra realmente extraordinaria. Y en este colegio de San Ildefonso, que tanto te gusta por los murales y por lo que representa históricamente. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar, Sergio, el recorrido. Aquí comienza la exposición. Esta obra es la que engalana la exposición. ¿Por qué esta obra comenzamos con esta? Luego vamos a terminar, ver con la que terminamos, pero ¿por qué comenzamos con esta? Bueno, esta exposición está dividida en cuatro temas. Uno de los temas son los códices. Y mi interés en el centro histórico fue a partir de… bueno, yo estudié en la Academia de San Carlos, aquí muy cerca. Y también en esta calle donde está el Templo Mayor había armerías, eran tiendas, vendían armas. Cuando yo era chico venía con mi familia. Y después, al descubrir el Templo Mayor, me invitaron con el Arqueologo Matos a ver los hallazgos. Se acababan de hallar. Se acababan de hallar y todo esto. Entonces, me entusiasmó mucho. Eso es como una memoria ancestral de cómo eran las cosas en esa época. En los hallazgos había, me acuerdo, caracoles, había jades, había unos tlalox hechos de amaranto con cera. Todo eso me entusiasmó y siempre empecé a estudiar. Y este mapa, que es la Ciudad de México, en donde está Tenochtitlán, hice tres cuadros de estos. Uno de ellos está en el Centro Cultural de México, en España, y el otro es este y hay uno al final. Pero bueno, inicio con esto porque así inicié mi carrera prácticamente en el Centro Histórico. Muy bien. Vamos a ir un poco recorriendo las obras y vamos a ir platicando de tu obra. Esta es una obra que a mí siempre me pareció muy interesante. No es nueva, es de 2017, ya habíamos tenido oportunidad de verla y es parte de una colección. La colección de Códice, este pertenece al Códice de Michoacán y son los personajes que aparecen en este mundo mágico, trágico, de invasiones, de guerras, de luchas. Y en el Códice describe esto que era Michoacán, guerreros. Y entonces me recuerda una cueva donde suceden muchas cosas y hay un autorretrato por ahí mío y todo está elaborado en Agua Fuerte y Punta Seca. Bueno, estos códices son, a mí me encantan también, como dice Jorge, son padrísimos porque tienes códices de distintos estados de la República y es un poco como los aztecas pintaban la historia, es como tú estás pintando la historia moderna en estos códices, que bueno, como dice aquí Michoacán. ¿Por qué Michoacán y por qué estamos viendo lo que vemos ahorita? Bueno, uno de los códices bellísimos en cuanto a su dibujo, es uno de ellos, todos en general, pero este tiene un dibujo muy especial, que es un personaje que va en la laguna pescando, esta laguna que pesca en el pescado blanco. Y yo había estado ahí, entonces esa referencia… ¿De Páscuaro no? En Páscuaro, Páscuaro, estar en Páscuaro y luego leer el códice de cómo eran los tarascos y toda esta cultura, pues me motivó mucho a hacer una serie sobre el códice. Y no es muy diferente ese Michoacán del Michoacán que vivimos actualmente, ¿no? Violento todavía, más. Yo creo que mucho más violento ahora, porque es otro tipo de violencia la que vivimos. Sí, yo creo que esto de las montañas que pinto y estas… subir y bajar, todas estas emigraciones, porque finalmente son sociedades que emigraban y llegaban a lugares y conquistaban a unos y estos al final se fusionaban y conquistaban a otro. Pero la violencia en este códice, la descripción es brutal. Y yo cuando veo las noticias hoy, lo que está sucediendo, estoy viendo al Michoacán precolombino, a este Michoacán, que más que en el caso de ellos eran unos guerreros. O sea, de su vida hacían guerras, entonces se dedicaban a hacer guerras. Hoy en día la guerra, pues supuestamente somos homo sapiens y resulta ser que no somos tan sapiens. Y nos hemos vuelto unos bárbaros y sobre todo lo vemos en Michoacán y en unos estados. Lo que está sucediendo es realmente triste y preocupante para nuestro pueblo. Bueno, esta es otra sala, esta es la segunda sala y es otra serie completamente diferente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esto basado en los libros de Maestro León Portilla y sobre todo estas crónicas o estas descripciones de los presagios a la llegada de los españoles, hacen una descripción los tlacuilos de cómo pintan con el rojo y el negro. Y describen las imágenes de esos sucesos que sucedieron antes de la llegada de los españoles. Y entonces trato de describir esta crónica en imágenes como un tlacuilo. ¿Por qué empiezas a pintar con oro? ¿Cómo pintas con este oro? Mi viaje a Japón. En Japón los templos tienen oro y sobre todo los budas los tienen a trabajar mucho y en general los biombos y los templos, el templo de oro que se encuentra ahí. El uso del oro es como un medio en Japón para restaurar lo que se rompe. Para unir lo que se rompe. Para que se une lo que se rompe. Hay que unir lo que se ha roto en oro y darle una belleza a eso que estuvo roto y volverlo. Me estoy rehaciendo a mí mismo. ¿Cómo? Sí, perdí mi sombra y ahora la estoy encontrando. ¿Cómo se encuentran las sombras? Bueno, estoy trabajando en eso porque resulta ser que les tengo que confesar algo que es muy interesante, yo creo que para todos. Es para las gentes que no tuvimos límites en nuestra infancia y no tuvimos límites en nuestro entorno, crecimos demasiado y es muy peligroso porque no tenemos límites en comer, en tomar, en pintar. Entonces, yo por ejemplo ayer me di cuenta que ya empezaba a las seis de la mañana y era la una de la noche y seguía pintando. Eso merma mi salud, tengo que tener una disciplina y un orden o me voy a una fiesta y no me importa. Entonces, todo esto va mermando la salud, la mente, hay que ser como un poco organizados y yo no lo fui en toda mi vida. O sea, toda esta obra que ven es una pintura que sale de las entrañas muy visceral y sin límites. Pero se puede tener una obra como la tuya, tan extraordinaria como la tuya, yo siempre lo sabes, soy un admirador absoluto tuyo. Se puede tener una obra tan extraordinaria como la tuya sin que salga de las visceras. No creo. Yo creo que intelectualizar, cuando se intelectualiza la obra pierde todo el encanto, ¿no? Bueno, yo creo que mucho de que haya tenido, digamos, un buen resultado es ese insistir, ser necio, pintar con rabia, con enojo, con amor, con sueños, pero todo magnifica. Otro de los temas que está presente en mucho de tu obra que es la violencia. Bueno, es la que he vivido en Oaxaca, esta exposición es en 2006. Bueno, toda la época de la AAPO que fue durísima, donde tomaban camiones, incendiaban estaciones de radio, quemaban todo lo que se tenía. Sí, fue un momento en Oaxaca, yo lo viví y de repente descubrí que estaba dentro de una guerra prácticamente civil y anárquica. Entonces, pinté una serie de cuadros como esta azul, que era un cuadro sobre el muro de la endominia, que son los nombres de los primeros caídos en esta lucha. Esta azul y estas dos, la bandera rojo y negro, son helicópteros y el cacerío que cae encima, porque estuvieron aventando, parecía que era como una especie de deporte del gobernador, y ahí descubrí que con una Coca-Cola, con los ojos, ya te salvaba un poco el ardor. ¿Era la época de José Murat? No, era de Ulises Ruiz. Sí, sí, un verdadero, no sé qué decir, pero no humano. Un sátrapa. Un sátrapa de barbaja. Estos son pesadillas sobre la pandemia. ¿Te sentiste muy acorralado, asustado en la pandemia? No, no, no. Bueno, yo ni siquiera me di cuenta que pasó. Bueno, muchos trabajadores míos que trabajábamos en proyectos murieron. Y es que la pandemia, todavía no sabemos exactamente qué fue lo que es realmente esa pandemia en cuanto a si hicieron las pruebas, si saben qué es, pero, por ejemplo, una de las gentes murió de Ilian Barret, se empezó a paralizar, pero porque tenía COVID, fue muy débil y murió. Y mi maestro Serrano murió de COVID, bueno, desapareció muchas gentes que yo quería. A ver, entramos a otra sala. Esto me tiene a mí maravillada. Esta sala es una sala, después de mi visita en Japón. Ahora, ¿esto lo hiciste ya en México, en tu taller? No, todo lo he hecho en México, en mi taller. ¿Tu taller de Oaxaca o el taller que tienes aquí en México? De Oaxaca. No, estos aquí con Serrano, con Manuel Serrano, en su taller cuando él vivía, hicimos algunas y otras en Oaxaca. Ah, sí. Eso es hermosísimo. Con el oro abajo, con el rojo sin abrio abajo. Además, ¿este año? Sí. Sí, no, esto es lo más reciente. Pero las negras no. Sí, no, las negras no. Estas son anteriores. Pero los dorados sí. Todos los dorados sí. Todo lo que tiene oro. Y la museografía es buenísima, ¿quién la hizo? Sí, la hicieron aquí Eduardo Vázquez y todo su equipo de museógrafos. Fue muy interesante porque es una invitación que se me hace muy… No podíamos reunir toda la obra porque esta es la cuarta parte de todo lo menos de lo que yo tengo. Y entonces, como no podíamos pedir prestado a coleccionistas porque no teníamos tiempo, seleccionamos de todo lo que tenía en mi taller. A ver, esta obra es muy tuya, ¿no? Sí, es una obra, es el tipo de obra muy reconocible de Sergio Hernández. ¿Qué es esta sala? ¿Qué es lo que tenemos en la sala? Bueno, tenemos una serie de tablas en lo que le llaman MDF, o sea, son tablas de triplay y están doradas en oro, desgrafiadas con una gurbia, como si las fuera yo a imprimir. Muchas de esas tablas, de hecho esta tabla, por ejemplo, está impresa, pero al descubrir que esas tablas yo las podía seguir trabajando, ya no como matrices para grabados, sino en sí mismas, empecé a dorarlas, a desgrafiar y a sacar el negro que estaba abajo tallándole o poniéndole ceniza. Estos son los ajolotes y este mundo del salvaje, pues es curioso porque después de leer el libro del salvaje y todos los mitos del salvaje, me doy cuenta que estoy viviendo adentro del cuadro y en el país en el que vivo, vivo el salvaje dentro del país, entonces me encuentro atrapado dentro y ya no es lo mismo estar adentro que afuera, entonces sí, estamos todos atrapados dentro, la verdad es una analogía de la sociedad mexicana que está atrapada dentro del salvaje. Pero lo que dices ahorita que no es lo mismo estar adentro que afuera, cuando estás afuera muchas veces puedes ver con más claridad lo que está sucediendo. Cuando yo puedo ver es cuando me toca lo más violento, muy cercano, porque cuando estoy muy contento no veo nada. ¿Qué es lo más violento que te ha tocado recientemente? Bueno, pues nada menos que ver lo que está pasando con estos jóvenes de ahora que en Jalisco, caray. Entonces, yo eso lo tengo muy cerca a través de los padres, porque al final no hay nada más terrible que un padre pierda a un hijo. Y eso me inquieta, y eso lo trabajo en estos cuadros. Sergio, esto es una… se está haciendo de alguna manera con mezclas de muchas cosas, dicen que es como una alquimia, una magia que incluso tiene pieles de serpiente. Sí, bueno, eso lo vamos a ver en los plomos, pero esto efectivamente el origen de la pintura es… digo, los primeros colores eran tierras, eran con grasa animal, pero el blanco aparece con el plomo el elemento más pesado que la alquimia, quieren encontrar el oro, curiosamente, y aparece el oro aquí con el plomo, con la mezcla, que mezclaban con plomo para que encontraran el oro, pero con las imágenes, pues es una historia de alquimia. Sergio, tienes todos los apuntes de tus viajes, porque si bien no olvidas nunca tus raíces, de dónde vienes, siempre trabajas con la cultura oaxaqueña que tienes, también la mezclas, porque viajar te ha abierto el mundo. Sí, 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 yo constantemente estoy trabajando, estoy dibujando, estoy anotando referencias en mis viajes, y ya cuando llego al taller ya encuentro, por ejemplo, estos cuadros ya de una manera que ya estoy muy desesperado, que ya no veo hacia dónde puedo ir, entonces es atreverse a escurrir todo el dibujo, dejar caer escurrido el cuadro, como un Jackson Pollock, con la mayor libertad, pero rescatando el cuadro, ¿no? Es un Jackson Pollock completamente diferente. Sí, sí, sí. No, 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 tienes otra lógica completamente diferente. Chalma, sí, claro, hay una fotografía de Chalma, y es impresionante, entonces, pues, este dicho de ir yendo a bailar a Chalma, ¿verdad? Ahora, hay muchos elementos, vamos a pasar a la otra sala que hay que cruzar aquí, hay muchos elementos que en tu obra que se repiten, se repiten una y otra vez, los utilizas una y otra vez, ¿qué es lo que los elementos que más te atraen en tu trabajo? Bueno, el elemento principal es la línea. Decía Paul Klee que la línea es el punto que salió de paseo, toda mi obra es lineal. Y entonces, bueno, yo tuve esa formación con mi maestro Gilberto Aceres Navarro y se trataba de dibujar, nunca aprendí a dibujar. Curiosamente, antes de esta exposición estuvo la exposición de Vladi, y cuando yo era muy joven… Y antes de la de Caudú. Sí, y antes de la de Caudú. Pero a Vladi yo lo conocí en la biblioteca donde estaba pintando sus murales, en la Biblioteca Nacional, y entonces le mostré mis cuadernos y me dijo usted vaya, usted no es pintor. Y ahí me salvé, porque supe que no era pintor, pude llegar aquí. Si hubiera… Hubiera convertido en un dibujante. Hubiera pintado, porque esto no es pintura, son manchas, esto es garabatear, esto es balbucear, esto es… y la misma línea, el mismo dibujo, tratando de deformarlo y encontrar un rostro se convierte en unos dientes, una calavera se convierte en el Cristo de Matías Grunewal, y los huesos desde una calavera se transforman en una historia diferente. Entonces es el mismo elemento que he usado y se ha ido deformando, construyendo, estructurándolo en el espacio y me he ido hacia la escultura y hacia el jardín con esta forma. ¿Toda esta serie está inspirada en lo mismo? Sí, estos son sinabrios en fondo negro o en oro y lo que tiene… Pero esto sí es mucho más oaxaqueño. Sí, 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 pero hay una cosa que está en lo oaxaqueño, que es el murciélago, las espinas de las cactáceas, que es lo único que hay en la mixteca, las calacas, pero sobre todo hay algo que pasa en la mixteca, que es el movimiento. Entonces es un cuadro mojado, con sinabrio, levantado, y entonces se logra ese movimiento. Esas mañanas en la mixteca de lluvias que se mueve, que no hay nada más que rocas, no hay nada. Entonces, por eso aquí no hay nada. Si se acerca uno, descubre lo que hay. Son varias obras dentro de una misma obra. Sí, en este caso aquí está la alquimia, el plomo, blanco de plomo, placas de plomo, en donde hago… siempre trato de que el cuadro trabaje solo. En estas placas, y esta es una influencia japonesa también, es un balde de agua, son placas de plomo que son muy pesadas, con vinagre, puestas unas encima. El principio de la alquimia es lo que hay abajo, está arriba. Entonces, todos los cuadros de plomo están hermandadas en tres meses cocinándose solas, se dibujaron solas. Yo lo único que hice fue poner unas pieles de serpiente o de cocodrilo, como estas, abajo estas, unas hojas y palmeras. Aquí están las pieles, unas pieles. Las recorté y las puse. Y tiré el lapislazo, la malaquita, el azul egipcio, nada más. Y las llené de vinagre, las puse ahí y solo se dibujaron. Es una maravilla. Porque te gustan mucho los cocodrilos, ¿no? Tengo una amiga que tiene en su comedor un cocodrilo larguísimo, gigante, tuyo, preciosísimo. Bueno, hay una cultura. Pero viene de un cuento muy bonito de Álvaro Cuncuero, que es el primer médico de la Meca, que era Arun al-Rashi. Es el que cura con cocodrilos, con los huevos de cocodrilo. Y es en un librito que se llama Cuentos de Tertulias de Brujos y Curandera. Y entonces, en toda Europa, sobre todo en Portugal, con los corchos que hacen para boticas, es un cocodrilo que hacen los corchos. Viene de la mencina árabe. Y entonces, el cocodrilo, pues no sé cómo llegó a mi casa unas pieles. Y Toledo, me acuerdo que le hice unos hoyos y se hizo unos autorretratos ahí eróticos. Y decía, ¿pero qué hiciste con mi cocodrilo? Obre cocodrilo. Después dije, ah, pues ahora lo pongo en las placas de plomo. Estos son de lotus. Hay unas donde puse lotus, que es una flor que me gusta mucho. Pero el hallazgo del plomo fue para mí encontrar lo más difícil de pintar por todos los pintores, que es pintar el blanco. Este cuadro empieza mi interés por la naturaleza, que este es Nuevo Mundo. Este nuevo mundo que estamos perdiendo de depredar el ecocidio que estamos sobre la naturaleza. Hace poco escuché que habían atropellado un jaguar en la selva maya. Entonces, es el último animal que da a una selva la salud y por eso los cuidan mucho. En este caso son cuadros que reflejan un paraíso, unos insectos que se integran, que al final van a quedar los últimos sobrevivientes. Un paraíso perdido. Un paraíso perdido y ganado por los insectos. Y luego están las ballenas. Ya estamos terminando esta exposición. Sí. Dos cosas. Tienes las ballenas y luego a ver si nos platicas aquella obra monumental que está allá. ¿Ese es el gran tule? Ese es el gran tule. En los libros de cartografía, el último isla que está en la parte noruega, por ahí, es donde los barcos caían al vacío. Y esa cartografía se llamaba el tule, el tular. Es la isla, se llamaba el tular. Y es curioso porque tenemos el árbol del tule en Guajaca. Y entonces hago esa referencia y este es el último tular, es la Tenochtitlan, que es el ombligo de la luna y es un gran cráneo, todo el cuadro. Y en la quijada está Tenochtitlan. Y de este lado es a la calzada donde llegábamos a Xochimilco. Bueno, estaba sacado de un plano del Valle de México. Suerte hemos tenido el día de hoy que quien nos guíe a través de esta magnífica exposición sea nada más ni nada menos que Sergio Hernández. Bueno, yo lo que me gustaría es que vinieran bastante niños, que los traigan de las escuelas o si no de las escuelas, que vengan solos. Y bueno, quisiera hacer una invitación a todos los que viven aquí en el centro, a que vengan a ver esta experiencia, a compartir la experiencia de pintar. En el centro, en el sur, en el norte, en el oriente y en el poniente. Es una exposición maravillosa. El centro de la ciudad, sobre todo los fines de semana, es muy agradable. Y bueno, Isabel Ildefonso es un recinto privilegiado para la obra. Aquí están todos los murales. Muchas felicidades, Sergio. Es un honor poder estar aquí y es un honor ser, bueno, tu amiga y ser. Sobre todo estar cerca de un pintor de la talla de la que estoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Sergio. Gracias, muy amables. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido especial por la obra de Sergio Hernández. Jorge, ya nos vamos. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.